Nos complace muchísimo recibir a una persona muy especial en Zacatecas y aquí en el propio foro de CISART. Lisa Sotilis es una artista griega de la Generación Europea del Arte Metafísico Surrealista, fue discípula de Giorgio Di Chirico y amiga de Magritte, Dalí y de Andy Warhol. Ella participará con una exposición en el próximo Festival Cultural y además desea donar un acervo artístico de forma permanente a Zacatecas. Elizabeth Sotilis, artista griega de arte contemporáneo y Marco Varela, coordinador de proyectos culturales, nos acompañan el día de hoy en Parnaso y bienvenidos ambos a este estudio. Muchas gracias, también lo mismo. Yo siento un poquito, soy un poquito triste que no hablo muy bien español, pero puedo ser más expresiva y vas a comprender todo esto que quiero decir. Lo que nosotros hemos visto de Lisa Sotilis en español ha sido clarísimo. ¿Es clarísimo? Sí, es clarísimo una cosa, un amor juntos de mí para México y de México para mí. El director del Museo Mayer de México City, cuando hacía un poquito de meses antes una exposición muy especial de mis joyas escultóricas y objetos y tenía mucho éxito. Y con él, con el Museo Max Mayer, vamos a hacer esta cosa aquí con mi embajador, porque el embajador también es una persona muy fuerte que, desde que llevó aquí como embajador, la primera cosa que ha hecho fue de organizar esta exposición de mí. Y tienes también una cosa en el YouTube, Lisa Sotilis Eden, que habla el embajador y personalidad muy importante de la cultura de la Grecia, de la parte de Macedonia, porque he hecho una otra exposición por allá, antes de aquí, y hablan para mí de una manera más exagerada, yo creo. De todas formas, es una cosa mágica, el México, la cultura, y cuando las dos culturas tienen cosas similares como valor, es una cosa increíble, es una cosa mágica. Entonces, soy muy feliz aquí, porque es una ciudad de sueño, es una cosa que no se puede imaginar, una cosa tan bonita. Es una belleza, es muy hermosa. ¿Cómo llega Lisa Sotilis a Zacatecas? Llego a Lisa Sotilis a Zacatecas por un amigo muy especial, que es Pedro Sousa, que ha hecho todo el contacto con mi embajador y con el gobernador aquí, y con toda la gente aquí que es muy sensible para la arte y las cosas bonitas, la belleza. Entonces, soy aquí. ¿Había escuchado qué cosa de Zacatecas, Lisa? Escuché una magia del lugar muy hermoso, muy histórico, muy dulce, muy particular, que yo misma de ayer que soy aquí, puedo ver que tiene una cosa muy preciosa, la primera cosa que es la mesura del hombre. Es una misura del hombre magnífica, porque es cerca al hombre, no es lejos. En las grandes ciudades no se encuentra esta cosa. Las personas no se pueden, porque es un otro ritmo, una otra energía, una otra cosa electromagnética. Aquí las cosas son más calmas, más cerca, se puede ver, se puede tocar, se puede todos estar juntos, todos se encuentran, todos se conocen, todos se quieren. En una grande ciudad esto se perdió, en todo el mundo. Entonces, esta es la cosa más preciosa de Zacatecas. Y la belleza, el paisaje, los colores que yo hago, pintura, escultura, joyas escultóricas, objetos, muebles, muchas cosas. Pero aquí es una cosa magnífica, toda la cosa del color. Y yo me vuelvo loca, me encanté este color rosa-lila. De todas las gradaciones que tiene aquí esta piedra, esta cosa mágica. Los edificios, la belleza, esta cosa junta, mezclada, de la Europa con el México. De la cultura europea con la España y de la cultura mexicana, antigua. Es una mezcla muy mágica. Y entonces, es justo que Unesco ya la declaró una cosa de belleza nacional. Y entonces, una cosa que me gusta muchísimo, el respeto que aquí las autoridades tienen para toda la ciudad. No permiten luz, no permiten asfixias comerciales, no permiten nada, nada, que puede hacer algo de feo en esta belleza. Claro. Es una maravilla. Esto no se encuentra en una otra parte fácilmente. Y yo espero que continúe así. Esperemos que sí, porque se ha luchado mucho por ello, Lisa. Sí. Vamos ahora con estas cosas exquisitas, esta joyería. Yo vi algunas otras piezas, todo es maravilloso. Bueno, unos anillos que... ¿En qué está inspirada esta joyería, Lisa? Esta joyería, como todo, es la mía inspiración, todas las manifestaciones. Es claro que es auténtica de mi tierra, de mi civilización, de mi cultura, de la magia de la Grecia, que en todo el mundo es conocida. Y aquí en México, la gente quiere mucho la Grecia y su cultura. Y no solamente las personas de alta cultura, más finas, también las personas simples. Quiere muchísimo, tiene amor y sabe tener amor y respeto para la Grecia. También la gente muy, muy simple, que no sabe muchas cosas. Y una otra cosa que me gusta mucho en México, que cada ángulo, cada poquitos metros, hay una escultura. Hay una cosa, hay algo. No importa si es famoso el autor o no, pero la presencia de una obra que ha hecho un hombre, simple o conocido o famoso, pero de todas las partes, en contra de las esculturas. Esto es magnífico. Es muy, muy, muy maravilloso. Y yo quiero mucho Zacatecas y como tengo también una colección muy preciosa de cosas, muy importantes, de familia, otras que compro toda la vida y todo. Yo aquí quiero que hacer una cosa en manera permanente y también quiero que dedicar una cosa por eso, al papá de Rafael Tobar, que ya mancó ahorita, que fue una persona mágica, increíble, dentro de la cultura. Es un fundador de la cultura aquí. Y yo lo conocía más que 20 años antes, 22, 23, no sé, cuando fue a una gran exposición en el Museo de Arte Moderno de México City. Que él fue la persona que la presentó, de famoso De Quirico, una retrospectiva que fueron cuadros famosos del siglo pasado, de la famosa colección de Menil, de Texas. Que esta colección de Menil la ha hecho toda el famoso Alexander Yolas. Alexander Yolas es el más famoso, único en todo el mundo, porque es él que descubrió. Magritte, Max Ernst, Andy Warhol, toda esta gente maravillosa. Él los tenía con contrato. Y yo fui la más pequeñita, la más jovencela de todas estas personas, que me ha hecho enseguida en el subcast, con un contrato en exclusiva, cuando me presentaba el doctor Janas, del Museo de Arte Moderno de Berlín, que para suerte, porque tienes que trabajar, tienes que haber talento, cosas, pero tienes que haber siempre una estela de buena fortuna. Claro. Porque esta ayuda siempre. Porque yo fui con corazón, yo enviaba cosas de mi creación, desde que tenía 15 años, en todas las exposiciones, sin pensar, sin saber si las van a aceptar o no. No me preocupaba esto. Yo participaba. Y muchas veces tenía también, no participación, pero muchos premios. Y fue también una cosa de broma, porque después con toda esta gente, yo diventé amiga, me dijeron que los volvía loca, porque antes todos enseguida me dieron el premio. Y después, cuando descubrieron, porque yo firmaba Sotilis, entonces no podrían saber si Sotilis es un hombre, un chico, una chica. Cuando descubrieron que fue una chica jovencela, extranjera, y todos se volvieron locos y todos tendrían que hacer todo a la vuelta para darme mi edad igual con un hombre. Claro. Esta es una cosa, de esta fortuna mía, pasó una vez una persona que tenía la más importante galería en Francoforte, la famosa galería Anna von Becker, que tenía a todos los expresionistas mayores, Javlemsky, toda esta gente, y se volvió loca con mis colores. Porque pensó que fue una cosa muy particular en este momento, en este momento particular, que la gente hacía cosas juntos, en grupos, con voluntad de hacer de moda, hacer el moderno. Yo fui muy particular, auténtica, siempre, sin pensar a la moda. Claro. Y fue delante de la moda, en manera auténtica. Entonces, se volvió loca. Me encontré en la mejor galería de Francoforte con ella, una exposición increíble. Y si como los alemanos, para la parte de élite alemana, tiene una cultura de alto valor, y se comunican muchos con ellos, el director del Museo de Arte Moderno y de todos los museos de arte moderno en Alemania, que fue un personaje increíble, el doctor Janash, ya me invitó enseguida, porque visité, he visto la mostra, y yo, en poquitos meses, sin saberlo, me trové en mi edad de Berlino, en el Museo de Berlino, y me presentaron con mi prodigio. Porque jamás un jovencito hacía hecho una exposición. Y en esta ocasión, yo conocí a Alexander Yolas. Y continuamente, con esta magia de esta cosa de suerte, también con trabajo, porque yo soy muy trabajador. No me canso de dormir, no me interesa nada. Cuando trabajo, no soy jamás cansada. Y me encontré con Magritte, Max Ernst, de Quirico, con toda esta gente, Dalí, Andy Warhol, y todos me querían mucho por mi carácter, que es lleno de entusiasmo, siempre. Muy bien. Y no pienso jamás una cosa práctica, una cosa comercial, una cosa de otro pensiero. Yo soy espontánea, auténtica. Y con entusiasmo hago siempre todo. Y los artistas esto lo pueden reconocer. Sí, muy bien. Y así me encuentro con nosotros. Muy bien, Lisa, vamos a comentar con Marco Varela. ¿Qué es lo que nos traerán a Zacatecas, Marco? Bueno, para la exposición que estamos preparando para Zacatecas, estamos haciendo una adaptación de lo que ya se presentó en el Museo de Artes Decorativas Franz Mayer de la Ciudad de México. Y tenemos como la posible sede el Palacio de Gobierno, que está ubicado en la Plaza de Armas Bellísima que tienen en Zacatecas. No, yo la considero una magia de belleza porque visité muchas cosas mágicas. Pero este Palacio Gobernativo, desde el primer momento que yo vi estas cosas, yo coloqué ya todas las piezas. Ya supo ella dónde va a quedar. Sí, exactamente. Y esta exposición va a incluir lo que son creaciones de alta joyería, escultórica de la Mesa Sotiles, pintura, escultura, y bueno, con una curaduría del maestro Pierre Velocianes. Pierre Calucian Veliciotis, que hace toda la cura de los catálogos de muchos años para mí. Después de Alexander Yolas, porque antes con Alexander Yolas, es claro, fue único en el mundo. Pero Pierre es fantástico para hacer toda la colocación museal y Marco colabora muy bien con él por todo el catálogo. Entonces, como fue aquí, el Pierre mismo, porque Marco hace mucho trabajo fantástico. Y también es un artista, él tiene una particular sensibilidad. Claro. Él lo hace por amor. Sí. Es una cosa magnífica, porque con amor también es mi embajador, Pedro Spanagiotopoulos, que es el único embajador, lleno de amor de cultura. Conozco a ambasadores desde que fue pequeñita, así con mi abuelito, en todo el mundo. Pero uno como él, no necesita. No hay. No. Vamos ahora a preguntar, finalmente, ¿cuándo podemos disfrutar más o menos de toda esta obra en Zacatecas? Para que el público que le gusta mucho esto, pues esté pendiente. Bueno, justo estamos definiendo que sea sincronizada con la Semana Cultural que tiene en la ciudad de Zacatecas. En abril. No, un poquito antes. Sí, es un poquito antes. ¿Marzo? Sí, sí, marzo, marzo. Marzo aproximadamente. Final de marzo, sí, sí. Para también, pues, tener esta oportunidad en Zacatecas. Es una exposición maravillosa, realmente, en el caso del Museo Franz Mayer, fue una acogida extraordinaria de toda la gente. Sí. Y bueno, es algo que merece la pena conocer directamente porque es algo maravilloso. Sí. Aquí estamos viendo, Marco, algo del trabajo exquisito de Elizabeth. Lisa. Quiero Lisa. Bueno, de Lisa. Sí, sí. Lisa Sotilis. Lisa Sotilis, justamente. Sí. Estamos viendo aquí los trabajos de joyería. Bueno, qué maravilla. Son trabajos de materiales nobles, los mejores del mundo. Sí. En este caso son combinaciones de diferentes calidades de los mejores oros que se pueden encontrar en el mundo. Todo es metal nobles. Sí. Y otros materiales como coral, como plata, platino, piedras preciosas. Y también semipreciosas, porque yo utilizo siempre material nobles puros, plata, por ejemplo, que aquí es la reina del mundo, de la creación, de la producción de plata, oro, plátino. Y todas estas cosas yo las hago, son cada una pieza única. Es una maravilla. Todos se ven detrás, son todos pegados. Yo no soy una joyería, no soy esta arte de las... Yo hago como una invención escultórica mía, yo pego, con mis manos se ven como son, porque yo trabajo todo con las manos. Y son piedras únicas de puro, pero si come el puro metal se puede solamente ver en las vetrinas con las cosas antiguas, maravillosas, porque es muy suave el puro metal. Y no se puede portar, porque se pierden las piezas. Yo inventé esta técnica, que soy absolutamente única en el mundo, porque tenía una exclusiva con Cartier y le dejé solamente los relojes piedras únicas. Y todos los mejores de Cartier, de otros mejores, Arpels, que es una otra joyería muy preciosa. Ninguno puede hacer esto, porque yo reenforzo en el tras con metal menor, no puro, y tiene necesidad de mayor fuego, y se quema siempre la parte delante. Sí, ninguno lo hace. Muchísimas gracias por estar aquí en Parnaso, mostrándonos estas joyas hermosas. Esperamos que estén en Zacatecas con los brazos abiertos pronto. Nosotros tenemos que hacer un corte aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues los dejamos con estas hermosísimas imágenes y el trabajo de Liza Sotilis, artista griega de arte contemporáneo. Ya volvemos. Muchas gracias, buenas tardes.